Muy buenas tardes mi gente, buenas tardes una vez más a Twin Brothers Hunting Channel Hoy vamos a hablar, vamos a hacer un videito variado Vamos a aclarar unas cuantas dudas, he visto muchos comentarios de algunos suscriptores, dudas respecto a la licencia donde cazar, con que cazar y vamos a hacer un videito informativo variado de algunas dudas que tienen los suscriptores Vamos a empezar con la licencia Con la licencia yo tengo creo que dos videos si no me equivoco hablando de cómo sacar la licencia, pero la gente tiene dudas Necesitas seguir tres pasos, hay tres cosas que tienes que hacer que necesitas para poder lograr obtener la licencia si eres nacido después de 1975 Si eres nacido antes de 1975 no necesitas nada solamente puedes comprar tu licencia online o en Walmart o en cualquier lugar sin ningún problema y te la van a vender 17 dólares al año sin ningún problema Para sacar la licencia si eres nacido después de 1975 El estado de la Florida te exige un certificado de seguridad para poder cazar en el estado de la Florida Eso lleva tres pasos, como yo lo hice y el video que le informo a la gente y que es un proceso bastante sencillo, se ve engorroso pero es sencillo Primero tienes que pasar un curso online, en los videos que yo tengo puesto tengo toda la información de donde puedes pasar los videos los cursos online, los cursos valen 20 y pico pesos, algo así no es nada complicado, lo intenta, si no lo pasas a la primera lo pasas a la segunda, si no a la tercera Cuando pases el curso online te van a dar un certificado Vas a guardar el certificado Necesitas un entrenamiento previo con arma de fuego que no necesitas la licencia de portar arma Si tienes la licencia de portar arma, mucho mejor Pero si no la tienes, ve a una armería, pides que te hagan una certificación para entrenamiento con arma que es la misma certificación que tu usas para aplicar, para sacar la licencia de portar arma Te lo hacen en dos horas, eso es bien sencillo Eso te ponen un curso en una computadora pasas el curso ahí en la computadora y te hacen un certificado y coges ese certificado Después necesitas una forma que tienes que notarizar que ahí es donde la gente más me ha preguntado que donde está la forma, creo que en el video no puse donde encontrarla la vas a encontrar en la página web pero yo te voy a tratar, voy a hacer todo lo posible por poner la descripción aquí abajo en el video deja ver si la página me lo permite voy a poner el link para que te lleve directo donde está la aplicación la forma, la imprime, la llenas y la notarizas si no, la página no me permite poner el link en la parte de abajo del video te voy a poner el email del canal me escribe pidiéndome la forma y yo te la voy a enviar por email tienes que ponerme un email, si no, no te la puedo enviar mucha gente me pregunta en donde la consigo aquí te voy a poner, tratar de poner el link si el link no funciona te voy a poner mi email del canal de Twinboro de Hunting Channel y ahí me vas a escribir me pides la forma ya yo tengo un email para responderte te voy a enviar la forma por email o me pones el número de teléfono yo te envío la, por un mensaje te envío la forma sin ningún problema después que tengas esos tres documentos en la misma planilla depende donde la zona donde tú vivas en el estado de la Florida, en el condado ahí vas a ver en la parte de abajo de la planilla vas a ver un correo electrónico que es el coordinador de área a ese coordinador de área tú le vas a enviar esos tres documentos que tienes, tres documentos son tres documentos el curso, la certificación del curso online la certificación del entrenamiento con arma de fuego y la aplicación que necesitas llenar y notarizar son tres documentos le vas a enviar eso al a tu representante al coordinador de la zona que ahí en la planilla en la parte de abajo vas a ver todos los condados y vas a ver la zona y vas a ver el email a ese representante le vas a mandar un email en el asunto del email vas a poner lo mismo que dice la planilla arriba aplicación para Hunter no sé qué cosa eso mismo lo voy a poner disculpe lo vas a enviar por email y te van a responder en dos o tres días o a veces en 24 horas hay gente que me ha escrito que en 24 horas le han contestado cuando te contesten te van a enviar con un mensaje que te van a decir en el link de abajo para hacer una copia de una tarjeta no sé qué más y te van a dar ahí tú entras y vas a tener un número que dice el número de estudiante ese número es el número del certificado de seguridad que te da el Estado de la Florida ya con ese número tú puedes comprar la licencia si vas a Walmart o lo haces online en la computadora a la hora de tú comprar tu licencia te va a pedir un número de certificado ese es el número que tú tienes que poner tienes que esperar como 24 horas después que te den el número para que se haga válido y cuando tú registres el número ya entre y Machen y el sistema te lo reconozca ya ahí compras la licencia y no tienes ningún problema creo que con esto es bien sencillo bien resumido todo lo del video que expliqué y todas las cosas la licencia esto es bien resumido y esto es lo que tienes que hacer de todas maneras abajo en el correo en el video perdón vas a tener el email de Twin Brothers Hunting Channel escríbeme cualquier duda escríbeme por ahí si no te has suscrito al canal suscríbete activa la campanita porque hay personas que yo les contesto en los mensajes y para tú saber que te contesté tienes que tener la campanita activada para que veas la notificación y sepa que te contesté yo creo que con esto lo resumo todo el problema de la licencia otro comentario que vi ayer alguien me preguntó de que si necesitan cota para cazar puerco donde cazar puerco casi ningún WMA necesita tiene cota para cazar puerco creo que hay algunos por un poquito más arriba al norte swing ring algo así unos que están para arriba para el norte un poquito para el norte que creo que tienen un season para el puerco solamente y hay algunos que sí necesitan cota pero normalmente el puerco se puede cazar en el small season y en todos los seasons en los lugares que no tienen cota los lugares que no tienen cota JW que para mí es el mejor no tiene cota para nada puedes cazar venado puedes cazar puerco ya el venado cerró ya la temporada el venado se cazó pero ahora está corriendo el small season en el small season puedes cazar puerco no necesitas una licencia para cazar puerco en muchos WMA cuando tú lees las regulaciones del WMA específicamente cuando vas a ir a cazar hay lugares que no exigen una licencia para cazar puedes cazar puerco sin tener licencia para cazar pero si necesitas el permiso para entrar al área el permiso para entrar al área es el management area permit que tú se lo agregas a la licencia cuando tú compras y si no tienes licencia lo puedes comprar vale 29 dólares si no me equivoco al año con ese permiso puedes entrar a todos los WMA del sur de la Florida tienes que leer siempre las regulaciones del lugar donde vas a ir recuerda que cada WMA tiene sus regulaciones hay lugares que en small season no dejan cazar puerco tienes que leer este año JW Corby dejó cazar puerco el año pasado no se pudo cazar puerco en el small season está JW está Pikachu está Dinner Island que no tiene mucho puerco pero ahí se mata su puerco pero los demás matan puerco es en JW Pika Jung Kiko es uno de los de los demás se mata puerco ahora mismo en el small season que está un poquito lejos está como dos horas y media tres horas hay bastante puerco en Kiko ojo con Kiko en Kiko necesitas un permiso que tienes que sacar con la ciudad para poder entrar en el carro si no tienes que entrar a pie no puedes entrar por la puerta la puerta está cerrada con un candado de combinación la ciudad cuando tú sacas el permiso creo que te da el número de combinación si no me equivoco yo nunca he ido aquí pero sé que Kiko necesitas un permiso para el carro no puedes entrar en el carro si alguien entra y deja la puerta abierta y tú no tienes el permiso y entra te pueden poner un cargo menor lo que le llaman un misdermenio algo así que le dicen en inglés te mandan a la corte te pueden descomisar las armas mucho ojo con eso con las regulaciones en los lugares privados en los lugares públicos perdón tienes que leer tienes que saber lo que estás haciendo para que no cometa tú no te libras de la ley por falta de conocimiento eso no se permite entonces las armas mucha gente me ha preguntado por los PCP lo que le llaman los PSP que son las escopetas de aire de aire comprimido casi todos los lugares te permiten usar los PSP incluso para cazar venado tiene que ser para cazar venado tiene que ser calibre 30 hacia arriba no puede ser menor de calibre 30 mucha gente me ha preguntado también si necesitan para hacer cacería menor si necesitan la licencia si necesitan licencia para cualquier tipo de cacería creo que aquí en el estado de la Florida no necesitas una licencia creo que para cazar iguana algo así vi algo eso en el video del Girme que lo comentó no estoy seguro puedo buscar la información pero no estoy seguro no he visto nada en las regulaciones que hablen de si no necesitan una licencia para cazar small game no dice nada de eso casi en todos los lugares que te los lugares los WMA que te piden para hacer small season te piden la licencia si vas a cazar necesitas licencia no importa con el arma que lo cases o que lo cases con un tirapiedra si vas a cazar necesitas una licencia para cazar lo único que no están exigiendo ahora mismo que hay lugares que no exigen la licencia es para cazar puerto pero si necesitas el management area permit que es el permiso para poder entrar al lugar si no tienes el management el área el permit para el WMA y un guardia te coge un policía te coge adentro te van a poner un ticket te lo aseguro que te van a poner un ticket le puedes decir no necesito licencia para cazar puerto pero si necesitas el permiso para estar en el WMA que son 26 o 29 dólares al año no me recuerdo si vas a cazar aves migratorios con arma de aire también lo puedes usar los PSP de las que se parten el cañón de muelle cualquier tipo de arma puedes cazar ave migratoria necesitas el permiso de ave migratoria que es gratis pero tienes que agregar la licencia si vas a cazar patos tienes que agregar el Waterfall Permit que creo que vale 5 dólares o creo que es gratis pero si vas a cazar patos necesitas el sello de la Florida que es un programa que venden un sello que dura 45 días normalmente la gente lo compra en esta época del año que cuando estás corriendo el pato que ya está a punto de acabarse y compran el sello dura 45 días y ya con ese sello tú puedes cazar el pato aunque tengas el Waterfall Permit ok si tienes el Waterfall Permit no puedes cazar patos si no tienes el sello si te cogen te van condenar un tic necesitas el sello vale 45 dólares al año ese es un programa que tiene el Estado de la Florida para los lugares públicos que cazan patos para darle mantenimiento y cosas y es una cosa extraña pero necesitas comprar eso ya usted sabe lugares para cazar porque ahora mismo puedes cazar con todos los lugares que tengan el esmolciso que casi todos los lugares dejan entrar en el esmolciso sin cota Diner Ayla JW Colbert JW Colbert que está aquí en West Palm Beach está como dos horas de aquí Diner Ayla está una hora y media aproximadamente yo estoy en Haunter yo saco la cuenta por lo que yo estoy en Haunter la gente que está un poquito más arriba de Miami tienen la distancia más corta Kiko está dos horas y media tres horas Kiko es bastante bueno para los puercos pero necesitas el permiso para sacarlo para poner el carro yo no lo he hecho nunca nunca he sacado el permiso si necesitas ayuda puedo buscar alguna información en internet yo sé que en la página de ellos en el brochure de Kiko está el link que te lleva a aplicar para la ciudad es fácil creo que se hace online tú aplicas registras el carro pagas un permiso y ellos te mandan un número automático típicamente al momento te lo dan no creo que sea nada complicado Kiko es muy bueno para cazar puerco el JW ahora mismo es bueno para cazar puerco ya sabes si vas a cazar necesitas licencia de cazar necesitas el WMA permit que es el management area permit y necesitas si vas a cazar agua inmigratoria se puede cazar paloma otra pregunta que me han hecho de las palomas los campos de paloma los lugares que tienen los campos si tú estás cazando en el WMA cualquier WMA por ejemplo Dineraila que tiene campo de paloma tiene dos campos de paloma si tú estás cazando la paloma está corriendo ahora hasta enero 29 que es el día que termina la paloma si tú estás cazando en Dineraila y estás cazando el perro y se aparecieron dos palomas en un palo y la quieres cazar la puedes cazar pero ojo para entrar al campo de paloma donde se le tira solamente a la paloma no puedes entrar puedes entrar solamente los sábados a partir de las 11 de la mañana y no puedes disparar hasta las 12 del día o hasta la 1 si no me equivoco no puedes entrar al campo de paloma ningún otro día en la semana los lugares que son designados solamente para cazar paloma es solamente el sábado de 11 de la mañana hasta que una hora media hora después que cae el sol solamente los sábados y tienen su fecha ahora por ejemplo ahora todos estos sábados el sábado que viene y el otro más arriba y creo que el próximo más arriba creo que cae ya 29 son los sábados que puedes cazar en el campo de paloma si estás cazando en otra área o en una área privada puedes tirar la paloma todos los días sin ningún problema pero ahora solamente los sábados en el campo de paloma si estás cazando por ejemplo si estás cazando en Kiko que no tiene área de paloma y hay paloma puedes matar la paloma sábado, domingo o hoy en día de semana sin ningún problema ¿para qué? aquí en Hunter hay un lugar en Dineraila tiene dos campos creo que Dupuy en Dupuy hay un campo de paloma también que Dupuy está un poquito allá pegado a J.W está uno al lado al otro está J.W. Corbe y está Dupuy al lado Dupuy se mata bien puerco en J.W. es mucho puerco ahora el puerco se empieza a mover mucho porque ya como se acabó el General Gun la gente va menos a los lugares sacan los perros ya la gente no cazan con perros y el puerco se empieza a mover más en el día yo creo que con este video te lo resumo todo lo que necesita mucha gente me ha preguntado lo de los PCP las armas de aire recargadas si tienes un arma un PCP y quieres cazar caza yo en lo personal no te aconsejo que compres un PCP para empezar a cazar no te va a funcionar si la tienes felicidades úsala empieza a cazar y verás que no vas a tener muchos resultados principalmente si vas a cazar puerco o vas a cazar venado si vas a cazar venado recuerda que tiene que ser calibre 30 para arriba no puede ser menos de un calibre 30 ¿por qué te digo que no te va a funcionar? porque en estos lugares públicos el animal no está parado ahí que tú tienes tiempo para para decidir o medirle bien no puedes cazar de noche para medirle bien un disparo el PCP como quiera que sea no es un no es un arma potente suficiente para con un rifle con una escopeta para tumbar un puerco en movimiento un venado en movimiento que le pueda de que lo vas a matar lo vas a matar si le das un buen disparo lo vas a arrodillar ahí lo vas a matar pero ahí es donde está el problema para dar un buen disparo a un animal en un lugar público es difícil porque el animal se va a estar moviendo el puerco no para no se para el puerco no está parado a no ser que en un lugar privado que tengas un comedero el puerco te comiendo y tú tengas tiempo esperar que el animal te dé un buen disparo atrás de la oreja abajo de la oreja que el pele le entra directo al cerebro y lo paras al momento el venado igual en lugares públicos eso no pasa en el lugar público tú no puedes poner comida no puedes llevar un saldo de maíz lo puedes poner no lo puedes hacer es ilegal y no le vas a dar créeme que no le vas a dar un buen disparo le vas a disparar y lo vas a lastimarse te va a ir el animal no lo vas a encontrar si estás pensando en empezar a cazar yo te aconsejo que compres una escopeta yo tengo un video hablando específicamente de la escopeta de cartucho la escopeta de cartucho es el arma más versátil que tú puedes usar aquí en el sur de la florida no tiene tantas restricciones la puedes usar en general la puedes usar para la gente la gente me dice no que para la cacería es venado hay un video que yo tengo cuando mato un venado con un slug le tiré a 44 35 y anda y lo desbarate y le acabé con las dos paletas el chobun es un arma super versátil no es un rifle pero mira el rifle es muy cómodo para un lugar privado donde tú tienes área para poder disparar tú tienes un terreno abierto limpio los venados te están comiendo un comedero a 100, 150, 200 yardas aquí en un lugar público no tienes esa visibilidad no tienes esos terrenos el hermano mío mató un venado en Bear Island aquí en Big Cypress y le tiene que haber tirado a 60, 70 yardas o menos por abajo de la mata porque no tienes esa visibilidad no lo vas a ver más allá de 50, 60 yardas no sé que tengas un terreno limpio 50, 60 yardas el chobun hace el mismo trabajo el mismo trabajo si quieres ponerle una mira le puedes ponerle una mira yo no uso mira yo soy más tradicional a mí me gusta cazar más tradicional mira abierta si voy a usar mira uso el rifle yo tengo un 308 y no lo he probado no le he tirado a ningún animal como él todavía todos los he matado con la escopeta los puercos el venado todos los he matado con la escopeta la escopeta te sirve para todo para todo para todo ve el video que tengo suscríbete activa la campanita para que cuando me preguntes algo yo te responda vea la notificación te voy a dejar ya expliqué voy a dejar el link aquí en el video debajo voy a poner el link de la página para la forma de la licencia vamos a esperar que funcione que la página me deje hacerlo si no te voy a poner mi email si no funciona el link escríbeme el email pídeme la fórmula ya yo tengo como responderte y te voy a responder directamente te voy a enviar la forma por mensaje o por email la vas a imprimir la vas a llenar y ya vas a resolver el problema de la licencia próximamente viene un video hablando de ya te puse un video de como de todo lo que necesitas para empezar a cazar el pavo ahora que empieza la temporada voy a hacer un video ya que terminó la temporada del venado te voy a poner un video ahora para la próxima semana te estaré subiendo un video como cazar el venado aquí en el sur de la florida en los lugares públicos todo lo que necesitas estaremos hablando desde para la temporada del arco hasta el general gun estaré hablando de municiones de silla de escopeta de todo te estaré hablando en ese video así que espera pon la la campanita para que no te pierdas ningún video así que una vez más twin brother es un team channel si tienes alguna duda coméntame yo con mucho gusto te ayudo y nos vemos en la próxima cacería estuve cazando el fin de semana ayer estuve cazando pero el día estuvo bastante malo cero movimiento animales muchos animales en las cámaras pero el animal se está moviendo mucho de noche porque se le acaba después de otro video te voy a explicar y voy a hablar para la cacería del venado del puerco la temporada donde se mueve más el animal dependiendo la comida que la naturaleza le brinda en ese momento para que tengas una idea dependiendo la temporada donde come el animal bien donde come más donde se mueve de día de noche para que tengas una idea así que una vez más twin brother nos vemos en la próxima bye